¿Qué es la Miri? Zina. ¿Qué es la Marcaria? La oración de mi abierta, se necesita un centro de mi familia. ¿Qué es la Marcaria? Quiero ser que me ameconi. ¿Qué es la Marcaria? Os dejaré con el corazón. ¿Verdad esto? ¿Qué es la Marcaria? Jesús Moncora, que le llevó a decir la Marcaria. ¿Ah... Bien, yo no voy a decirle a mí a mí, pero no voy a ir a él. Sí, llegué a él. ¿Puedes decirle a ti? Sí, claro. Sí.